Vamos pa' la práctica, deja ya esa táctica Eres una máquina, la loca maniática No perdamos el chance de que contigo avance Un poco de paciencia, no dejes que me canse Vamos pa' la práctica, no dejo mi táctica Soy tremenda máquina, la loca maniática No perdamos el chance, no quiero romance Un poco de paciencia, no dejes que me canse Quieres, conmigo quieres Baby, tú quieres Y no me tienes Me miro en el espejito, cargo el cuartel culito Papi, no me quieres, pero no me tienes No es que se me alcance, papi, no te lance Llevariste el chance, no quiero romance Quieres, conmigo quieres Baby, tú quieres Y no me tienes Vamos pa' la práctica, deja ya esa táctica Eres una máquina, la loca maniática No perdamos el chance de que contigo avance Un poco de paciencia, no dejes que me canse Vamos pa' la práctica, no dejo mi táctica Soy tremenda máquina, la loca maniática No perdamos el chance, no quiero romance Un poco de paciencia, no dejes que me canse Pero tú eres bien ruda Ven, sácame esta duda Me llevas pa' la locura Eres parte de mi cura Me llevas pa' la luna Estoy llegando ya de una Voy a darte de todo Espérame, quiere verte hoy Mucho drama, quiero un poco más de acción ¿Qué estamos esperando si tú eres mi adicción? Ese cuerpo está que explota Eres loca, me muerde la boca Se mira pero no se le toca Eso es obvio, ya deja a tu novio Pa' que no se encierren juntos en el manicomio Vamos pa' la práctica, deja ya esa táctica Eres una máquina, la loca maniática No perdamos el chance de que contigo avance Un poco de paciencia, no dejes que me canse Vamos pa' la práctica, no dejo mi táctica Soy tremenda máquina, la loca maniática No perdamos el chance, no quiero romance Un poco de paciencia, no dejes que me canse Vamos pa' la, vamos pa' la, vamos pa' la práctica Ella es una loca, 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 loca Titi Ego Y al marco paría Me rompe muy bien